¡Hola, jefes! ¡Hola, te! ¿Ya tenemos el nuevo comercial para mostrar que Fanta 2.0 es omnisensorial? ¿Omni qué? Que Fanta despierta todos tus sentidos. ¡Ah! Si un chico levanta una Fanta y todos sus sentidos se vuelven enormes... ¡Puedo oler la frescura del jugu y de la fruta! ¡Ver el intenso color! ¡Escuchar las burbujas! ¡Y tiene una lengua enorme para tomarse toda la Fanta! ¡Sí! ¡Me encanta esta idea! ¡Esto no tiene sentido! ¡Toma el control con nosotros y mándanos tus ideas! ¡Suscríbete al canal!